Perfumadísima, Perfumadísima, Perfumadísima Encantada Ten cuidado con eso Bueno, vengo, vengo Es ducio la voz ¡Adiós, mañana y siempre! ¡Adiós, mañana y siempre! ¡Adiós, mañana y siempre! ¡Ahí estaba embarazada! En esas fotos estaba embarazada Pues estaba muy guapa así Gracias Qué guapo estás Bueno, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué? Muy bien, muy bien Con dos mil cosas haciendo ¡Uy! Trabajando mucho y moviéndome mucho Y vuelves aquí al Canal Sur Claro, claro, volvemos con gente maravillosa Un programa que conoces bien Porque fuiste nuestra estrella del año pasado y haciendo unas cámaras ocultas maravillosas porque yo voy por la calle y además tú que sabes que viajamos mucho, he hecho muchos programas pero yo he estado andando por Venezuela, la gente me ha reconocido por gente maravillosa, porque hay cámaras ocultas, ahora ya por internet se ve todo, hay cámaras ocultas que tienen 27 millones de reproducciones, vamos ni Shakira con la canción. Entonces, bueno, volvemos, volvemos con un programa que de todos los programas que he hecho yo creo que es el más bonito. Bueno, el Sevilla ha sido el primero que ha caído. Ah, sí, el Sevilla? Tu Sevilla. Y Viviana Fernández también ha caído en esta temporada, estamos haciendo, tampoco quiero decir nombres porque estamos ahora haciendo cámaras ocultas, ¿no? Si no, yo lo pasé fatal, te diré. Sí, hombre, y yo contigo, yo salí temblando, digo, se va a enfadar conmigo, que tú... No, no, es que de verdad que en algunos casos debéis pensar lo que hacéis porque os podéis buscar un lío. Bueno, en el tuyo, ¿no? En el tuyo yo me preocupé porque te vi cabreado y Bertín cabreado no sabéis lo que es. O sea, dos metros de tío cabreado. O sea, yo salí y me decía, me decía el equipo técnico, sal ya, sal ya, ¿no lo ves? Que se está poniendo rojo, sal ya. Y yo digo, sal tú. O sea, sal tú, hombre. Fue... Fue tremendo. Creo que me han dicho que tenían el vídeo, pero... Pero claro, pero si estuviste en cumbre. O sea, claro que sí, ahora os lo cuento. Tú quieres los papeles, tú quieres los papeles, ¿no? Bueno, pues... Sí, usted me dijo que me iba a firmar los papeles para... No vaya, te haga de estrecha. Yo me conozco perfectamente a las cobanas, ¿eh? No vengas a ver con niña tonta conmigo, ¿eh? Bertín no soporta lo que está escuchando. Si me levanto, no te levanto. Así que vamos a disfrutar del vino, vamos a comer, vamos a bailar, vamos a hablar y ahora nos vamos a bailar, que seguro que tú tienes que bailar estupendamente. Mire, señor, no quiero hacerle ningún feo ni que se moleste, pero es que yo solamente vengo a trabajar. Usted me dijo que me iba a firmar los papeles. Vamos a ver, no, 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 yo no tengo ningún... No, 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 escúchame un momento. ¿Tú quieres esto de aquí? ¿Tú quieres esto de aquí? Pues si tú quieres esto de aquí, primero vamos a tener que ser más amigos. Bertín ya ha escuchado suficiente y se levanta para encararse con nuestro actor. Oye, tío. ¿Qué? ¿Tío te avergüenza de lo que estás haciendo? ¿Cómo que me avergüenza de lo que estás haciendo? ¿Por qué? Pedimos a nuestro actor que se marche de la escena. En el restaurante se queda nuestra actriz y Bertín se interesa por ella. Muchas gracias. No, pero mi vida, pero es que no se puede decir lo que está diciendo esta c***. Sí, no, siéntate. Este hombre me llamó, yo estoy trabajando en su casa hace como un mes y me dijo... ¿Qué pasaporte? ¿Qué es tuyo? Mi pasaporte. ¿Y por qué c*** lo tiene él? Porque es que me dijo que venía a la historia y que me iba a firmar los papeles para la residencia, que me iba a hacer el contrato como contrato de trabajo. Yo estoy trabajando en su casa como interna. ¿Para qué te leo con lo del pasaporte? Y claro, cuando he llegado me he empezado a... ¿Qué es tu c***? Bertín no se queda tranquilo y sale a buscar a nuestro actor a la calle. Como no encuentra a nuestro actor, vuelve a entrar en el restaurante con la actriz. Es que estoy trabajando en su casa porque necesito dinero para mandárselo a mi hijo a Cuba y de pronto me encuentro, claro, me estaba diciendo unas cosas que no era lo que habíamos venido, ¿sabes? Que me... Que quería... A él, a él. Es el maravilloso, a él, a él. No, mira, hay dos cosas. Hay dos cosas. Hombre, ponemos... A veces ponemos las situaciones muy al límite, ¿no? La cara de Bertín daba miedo. El actor no ha vuelto a repetir, también os lo digo. A mí lo que más me cabe... El punto de inflexión fue cuando le quitó el pasaporte. Claro. El tío le quitó el pasaporte, se lo puso aquí al lado... Un abuso de poder. Y dijo, tragas o no te devuelvo el pasaporte. Y digo, hasta aquí llegué. Pero yo, a mí me gustó mucho la temática de la cámara oculta. Porque te voy a decir la verdad, tenemos la cabeza llena de prejuicios. Con la fama que a ti te parece de señor... De repente yo no he visto un señor defender más los derechos de una mujer que en esa cámara oculta. Y entonces me encantó. Sí, bueno, es que era un abuso, era una cosa... ¡Hola, hola! ¡No, claro! ¡Ay, qué bonita! ¡Bonita, amiga! ¡Qué bonito el perfume tuyo! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bonita tú! Ya lo tengo yo. ¿Ya lo tienes tú? Ya lo tengo yo. ¿Así huele? ¿Sólo cuando tú te perfumas, que tú estás nerviosa y va a salir? ¿Te perfumas? Es un perfume buenísimo. Yo me pongo muchísimo perfume antes de salir. Me da como seguridad. Y la faja. Y escúchame una cosa, vamos a cumplir. Y la faja. ¡Oh! No, perdona, momento faja. O sea, yo no puedo ser más defensora de una faja. Yo llevo años de mi vida. Él lo sabe, ¿verdad? Aquí la tengo. ¿La llevas enterita de esta...? Perdona, ahora mismo no. Ahora mismo no me cabe. Vamos, ni un poquito de aire. Por favor, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a darle una ovación a la faja, por favor. ¡Viva la faja! ¡Viva la faja! ¡Una cosa! El otro se ha puesto buenísimo. No lo necesitan. Es que eso es lo más grande que han hecho. La vida. ¡Ole la faja! Me encanta. De toda la vida. Yo hacia ahí digo, ¿qué pasa? Que la gente no entiende lo de la faja. O no lo entendía cuando yo hablaba de la faja y la defendía tanto. Y ahora todo el mundo, ¿verdad? Que yo vendo fajas y todo el mundo... Hay gente que no va a comprar el vestido, va a comprar la faja. Digo, es todo lo más grande. Pero ¿qué es lo que no vende esta señora? Faja, perfume. ¿Vendes fajas? ¿Tú vendes fajas? A ver, no vendo fajas, vendo vestidos. Pero como sé, como es tan importante utilizar y tener esa faja correcta... Correcta. ¿Sabes? Pues entonces vendo una faja que es maravillosa. Pero para ponerte el vestido tuyo hay que ponerse una faja. No, no, a ver, hijo mío, de verdad. Yo qué sé, pregúnteme. Para ponerte mi vestido no necesita ponerte nada, como si no te quiere poner nada. Pero que yo vendo la faja porque me encanta esa faja y solo tengo una. Pero tendrá que ser una faja muy finita. No, una faja que te coge todo, tiene un agujerito ahí, para que no, todo, para no tener que bajarte el traje. Todo, todo, es como un guante que te recoge. Es una... sí. ¿Sí? Sí. Yo venía a hablar con Toñi porque vamos a cumplir 50 años las dos. Qué buena la añada del 73, señores. ¿Cómo es? Qué buena añada la del 73. ¿Cómo es? A los 50 años... Tú los cumples después que yo, ¿no? El 7 de junio. Junio, yo el 11 de marzo. Sí, sí. Ya estamos, ya estamos, ¿eh? Yo pienso tirar la casa por la ventana. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, por lo pronto operarme la teta. Por lo pronto, ¿qué? Operarme los pechos. No, mira, yo el otro día, de repente, eso de la crisis de los 50, gorda, yo dije, es que me está dando. Me veo en la tele, me veo en la tele con los monas que me pone Fabi, Martín, Almudena, que soy otra persona. Me ves por la calle y la gente por la calle siempre me dice lo mismo. Te he reconocido por la voz. Todo el mundo, todo el mundo. Te he reconocido por la voz. Cuéntame eso. Bueno, pues me miré, me miré en esa tele y digo, hija, yo hablándome a mí misma, digo, qué feísima está, qué mayor, qué gorda. Y entonces digo, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Propósitos. Y entonces, propósito para el año 50. De los 50. Voy a intentar, no digo que lo cumpla, pero voy a intentar cambiar lo que no me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta? Pecho. Si empezamos, si empezamos, ¿cuántas hasta qué hora acabamos? No, no es tanto. Eres muy exagera. Hay que cambiar unas cositas. Es que, claro, yo he parido con 46 años. Si no, es que eso... Claro, yo no le di el pecho a la niña porque yo no me encontraba muy bien de la cabeza. En general no estoy, pero en esa época peor. Estaba peor. Y yo dije, como le doy el pecho a la niña, estoy muerta. Y no le di el pecho, digo, pues los pechos volverán a su sitio. Negativo. Nunca vuelven. Cuando yo era pequeña, este tema te está apasionando, ¿a que sí? Sí, me está interesando muchísimo. Es que tú no has estado con una mujer... Ah, sí, has estado con... Bueno, has estado con todas. No me meto en ese jardín. Pero no sabemos si has estado con mujeres con los pechos ya un poco caídos. Eso yo lo dudo, ¿eh? Sí, hombre, claro. No sé, no sé. Mira, yo me acuerdo de chica, Bertín, que mi abuela Antonia me cogía de chica y me decía, ven aquí. Y yo pensaba, tendría yo 6, 7 añillos, yo pensaba, Uy, las tetas que tiene mi abuela, qué grande, qué fea. Pues tengo las mismas. No. O sea, la herencia... No, esto hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Lo vamos a arreglar. Yo no me he esperado nunca de nada. Esta sembra dice, tengo las mismas. Las mismas, las mismas. El mismo Luna y todo. Entonces, esa es la primera cosa que quieres arreglar. Antes de cumplir. Bueno, no lo voy a hacer. Antes de cumplir, ¿no? O después, dependiendo, como no tengo tanto trabajo, eso me han dicho que duele. Es que yo soy lo peor para el dolor. Lo peor, Vicky. Eso molesta. O sea, yo voy a hacerme la depilación y me llevo dos semanas concienciándome. Me voy a depilar. Para el dolor soy lo peor. Y me han dicho que es molesto. Te molesta. Así que cuando tenga dos o tres meses para... ¿Y tú también, Vicky, te vas a operar algo o no? Yo quiero hacerme de todo porque yo quiero llegar a los 50 mejor que nunca. Yo también. Es un objetivo que tengo y es una cosa... Tengo mes y medio, tengo que correr mucho porque todavía ya tiene margen, pero yo estoy, vamos... Estamos solteras las dos. Pero estamos solteras las dos. Solteras con 50. Vamos. También. Estamos solteros los tres. Estamos solteros los tres. Pero nosotros ya somos mujeres de 50 años. Eso es una cosa, ¿eh? Mira, yo ahora digo, Dios mío, ¿cómo ha pasado esto tan rápido? Y me he visto de repente con 50 años. Y lo que más vértigo me da es que tengo una niña de tres. Si es que es fuerte, ¿eh? Si tú díete. Yo me río porque la verdad es que es verdad. Es que tienes razón. Es que tienes razón. Es que tienes razón. Estamos hablando que tiene una niña de tres años. Tú sabes lo que me dice mi niña, es que es muy fuerte. Yo cuando parí, como yo no había hecho deporte nunca, la verdad, ahora estoy haciendo mucho deporte. Sí, ahora me lo va a contar eso. Pero yo no hacía deporte, entonces yo terminé fatal de los bares. Bueno, me entenderá mucha gente. Yo no me podía ni agachar. La niña ya con tres años me dice, mamá, ¿tú puedes hacer esto? Ella ya cuenta con que yo todo no lo puedo hacer. Como es Lola, como es Lola, ¿no? Pero te da tiempo a ese momento buscar... No se busca, el amor no se busca. Pero te da tiempo porque tú estás hasta arriba de trabajo, tienes una hija de tres años, como dices. Yo no he buscado el amor nunca. Nunca, es que no se busca. Porque además yo no creo en eso. A mí todo el tema de las aplicaciones me ha pillado ya muy mayor. Yo no sé. Me decía el otro día una amiga, pero aquí ya bájate el Tinder y habla con gente. Y digo, pero si yo tengo mensajes de mi amiga Leticia, que son postcards, que no los abro porque duran dos minutos y medio. No tengo tiempo para escucharlas. Voy a hablar con gente que no conozco sin que no hablo con la gente que no escucho a la gente. Oye, perdona, Bertín, yo cada vez... No tenemos tiempo de relacionarnos, de ir a un bar, de quedar como antiguamente, como se quedaba con la gente. Pero eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Soy de esa generación. Yo también, de los 73, esa cosa que tú miras y te entra lo más grande y ahora una lucha para buscarlo y que te busquen. Ahora ya aquí, sentado en tu casa, venga, vamos a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo te veo? Y es que, ¿eso qué? A mí no me... Eso no tiene gracia ninguna. Nada, cero. No tiene ninguna gracia. Entonces, hablando del amor, yo estoy abierta siempre porque eso en la vida de repente llega y te coge y te zarandea. Pero yo no voy buscando nada porque cuanto más busques, peor. Tú tienes que dejarte llevar y vivir y yo además que no doy abasto, ¿verdad? Claro, es que cómo va. Y yo trabajo, trabajo y el tiempo que me queda, estoy con la niña y duermo cuando puedo. Entonces... Oye, duermo cuando puedo. Ojalá, ajolá. Ajolá. Oye, Toño, ¿y la última vez que te zarandearon, ya que lo has dicho? Hoy me da hasta vergüenza. No lo voy a decir, pero no lo voy a decir, no porque yo os lo cuento todo siempre. Porque no nos lo creeríamos. Porque no nos lo creeríais. Es que mi vida es un... El otro día estuvieron aquí las azúcar moreno y llevaban... Qué gracioso. 13 años. Sí. 13 años que yo estaba haciéndolo en el tercer grado y yo las miraba y les decía... Sin un apretón. Y dice... Sin un apretón 13 años. Que no, Vicky, pero no un apretón. No, eso. Un beso. ¿Cuánto? 13 años. Hombre, yo tanto no me tiró por un puente. No, tanto no. Se le iba a ser ranfalso. No, no, le dijo Bertín. Dice, oye, ten cuidado, que te lo he hecho en 13 años. No, el mío también tiene un tres. ¿Poder? ¿Tres? 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 El tiempo que tiene mi niña. El tiempo que tiene la niña, tres. Este cuerpo, esta cara. Escuchame, Toño, ¿cómo es posible? Yo le decía también a ellas, digo, pero ¿cómo es posible? Pero me pasa... Que no os pase nada. Me pasa una cosa... Que es que se me ha quitado las ganas. Que no te lo puedes creer. No, no, yo sí te lo creo. No, 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 igual, igual, igual. Sí, sí, yo te creo. ¿Y nosotros con esta conversación queremos tener audiencia? Por favor. Mis temas ahora mismo de conversación no es para traerme. Sí, sí, es para traerte que tienes una niña maravillosa que además, mira, que la va por hacer deporte, igual que a mí. Esto es, claro, que vamos a llegar a estas edades donde estamos que nos queremos poner muy bien. A muerte, a muerte. A muerte, a muerte. Es que es muy divino. Ella va a su gimnasio con el equipo de Real Madrid, también te digo, ¿eh? Mira cómo sube la tía, que no tiene tres años. ¿Qué es lo que escojona? Como es de bonita mi niña, que no le veis la cara, claro. Y eso es lo que te dice, mamá, ¿tú puedes hacer esto? Me la llevo siempre, hace todo. Mira, yo tengo la suerte de que me he buscado un entrenador porque yo no puedo ir a ninguna clase colectiva porque yo no puedo. Cuando no me duele esto, me duele esto. Cuando no me duele esto, entonces me la llevo los sábados por la mañana o los días que no tiene cole. Y Ángel, que es mi entrenador, se muere de la risa con ella. Ella lo repite todo. Y eso de subir, mamá, ¿a que tú esto no haces? ¿A que no haces? Digo, no, hija, eso tampoco. Mamá, no se parecen nada a mí. Yo era la tía más torpe, la niña más torpe del colegio. Yo cuando me ponía la cola para saltar potro, cuando iba llegando mi turno, me volvía a poner la cola. Digo, así que, para no saltar. Somos iguales, pero nosotros. Pero esta tía, esta tía, es que hace el pino con tres años. Y digo, hija, qué bien, no te parece a nada tu madre. Pero te tiene loca, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero tu niña es muy grande. Mi niña es muy alta. Es que no se parece nada a mí. Mira, es inteligente, guapa, alta. Todo el mundo me dice, ¿se parece a ti? Es nada. Es nada, es nada. Es alta. Bueno, es alta. Los niños cambian mucho. Es alta. Bueno, yo es que la veo perfecta, claro. Oye, ¿cómo llevas lo de trabajar en dos cadenas distintas, en dos ciudades distintas? Pues mira, tengo la suerte, bueno, a Madrid solo voy un día a la semana, que es el domingo, y luego tengo la suerte de vivir en Sevilla, que yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo, cuando si mañana me sale una oferta de trabajo, esto es de diario, que no puedes decir que no, porque te puedes comprar la finca que se ha comprado Bertín, yo cogeré mi niña y nos iremos. Pero ahora mismo yo quiero vivir en Andalucía, que es donde hay calidad de vida. Mi niña por la mañana se levanta, escucha Pajarito, el colegio lo tenemos a diez minutos, escucha hablar en andaluz, la cultura, tú no sabes lo bonito que es eso para mí, ¿no? Entonces yo lo que hago es, es verdad. Es verdad. O sea... Bueno, tú eres igual, o sea, no te quitan de aquí. Es que yo voy, hago mi programa mientras pueda, no digo que lo vaya a hacer siempre, pero ahora mismo lo tengo perfecto. Tengo gente maravillosa en Canal Sur y yo voy, cada vez que me sale un programa a nivel nacional, voy, lo hago y me vuelvo. Hay un ave estupendo. Ya está. Y ya está ahí en tu casa. Y despertar con su niña, que mira el vídeo que te traigo. Es que me morí. Buenos días. ¿Qué quieres? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos, ¿te dices? Ella dormí, no quiere, nunca es hora para dormir ni para comer. Bueno, te quiero. Mira qué mono estoy yo, eh. Mona, 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 acaba de levantar. Sí, pero como es el vídeo, ¿no? Desde, de... Es que como tener un... Yo cuelgo... Un niño o una niña en casa pequeñito. Yo cuelgo estas cosas porque digo, bueno, no se le ve la carita y tal, pero cuelgo estas cosas porque digo, ay, es que es tan bonito levantarse por la mañana y que te diga buenos días, esa vocecita, vamos a levantarnos, está todo el mundo a mi alrededor, ponle ya la habitación, ponle ya la habitación, que se vaya a la otra habitación, digo, bueno, pues cuando yo, ya veré. Claro, mientras... Bueno, me la ha pedido ella, ¿eh? Mamá, Claudia tiene una habitación. Digo, pues la madre de Claudia tiene mucho dinero. Yo no tengo. Ella va a durar tercer grato la madre de Claudia.